en Chef. Ella es Manuela Alejandra Romero. Un aplauso, por favor. Y miren que de la cancha de fútbol nos vamos a cocinar. Bienvenida, Ole El Salvador, a tu casa, Ale. Es un placer, es un gusto. ¿Qué vamos a cocinar este día? Crepa especiales. Crepa especiales. ¿Y qué te parece si nos contás acerca de cada uno de los ingredientes? Veamos, ahí van a aparecer en la pantalla. Miren ustedes, el primer ingrediente, ¿qué es? Fresas. Fresas. Guineo. Guineo. ¿Estas son así? Guineo. Manzanitas, guineos. Maíz. Maíz, ahí, qué rico, semillitas. Nutella. Nutella y también hay un poquito de jalea. Jalea de fresa. ¿Y? Tortillas. Y tortillas, qué rico. ¿Están listos, chicos, para cocinar? Sí. Bueno, Ale, este día tú sos la chef y yo soy tu asistente. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Dame los cinco chóquelos y a comenzar, se ha dicho, con la cocina. Veamos, ¿qué es el primer paso? Primero de fresa. Vamos a... a vamos. Ok. Vamos a ver. Agarramos las fresas. Muy bien, muy bien. Aquí. Aquí lo vamos a poner, ¿te parece? Sí. Ok, le vamos a quitar lo verdecito. Aquí las lavamos. Vamos a hacerlo. Sí. Perfecto. Y después, ya que están una vez limpias, las vamos a poner acá. Ahora las pasamos para acá, quitamos lo verdecito y las vamos a partir, aunque aquí ya están listas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Picamos. Picamos. Veamos cómo picamos las fresitas con mucho cuidado, ¿verdad, Ale? Sí. Ok. Picamos con mucho cuidado. Perfecto. Mira qué chef. Qué bárbara. Y fíjate que yo le estaba contando, cuidado, Ale. Estaba contándole a Ale que yo el día de ayer me comí unas crepas, pero hoy nos viene a enseñar, Ale, para que no gastemos mucho y lo hagamos riquísimo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ya una vez picadas las fresas, ¿a qué pasamos, Ale? Nutella. A la Nutella, qué rico. Entonces ponemos la tortilla. Veamos. Pan mero de Nutella. Después de... Después de la Nutella, veamos, pongámosla. Pongámosla, chef, Ale. Qué rico. Miren, y es que qué delicia poder disfrutar. Y la mami de Ale me estaba contando de que todos los viernes reciben clases de cocina gracias a Fundación Paraíso Down. Y miren ustedes, ahí están. Qué bárbara. Ay, Ale, esa es mía porque le tenía que poner toda la Nutella porque a mí me gusta la Nutella. Qué rico, qué rico. Ponemos toda la Nutella. Mira, y fíjate, Ale, que bueno, Lala me estaba contando que tiene 18 años. 18 años. Y contame, ¿qué más te gusta cocinar? Me gusta andar a piso. Voy a hacer, voy a hacer ensola de mi casa. Voy a cocinar de un plátano. ¿Plátano? Y una frijol. ¡Frijoles! Mi platillo favorito. Porque ahorita soy Gigi, ya soy salvadoreña yo. Ya no soy floricienta. En otro ratito me chuflan y me vuelvo a convertir. Perfecto. Ale, ahí estamos. Y ahora que la terminamos y le ponemos Nutella, ¿qué le ponemos? Los comemos de fresa. Fresitas. Ay, qué rico. Veamos. Yo soy su asistente, Chef Alejandra. Sí. Perfecto. Ahí la ponemos. Qué rico. ¿Tienen hambre? Sí. 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 Ay, tenemos muchos clientes, Ale. Tenemos muchos clientes. No importa porque Ale les trae una sorpresa a todos. Ahí está. Estamos viendo cómo cocina. Ale. Ay, no, ya sentí. Me le pueden poner mucha fresa y chocolate al mío, por favor. Está bien. Mucha, 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 mucha. Está bien. Mucha, mucha. Así me gusta. Está bien. Mucha fresa. Esa es la de Henry, ¿verdad? Sí. Buenos días. Ay, otro cliente. Hola, señor Luciano, ¿cómo está? ¿Y qué tal? ¿Aquí? ¿Con hambre? ¿De qué quiere su crepa? Eh, de banano. De banano. Ah, pues. Con semilla. Ok. Ah, pues. Y manzana. Ah, vaya. Y fresa. Y todo. Y un beso de Alejandra. Ok, Ale, te toca dar el beso al final. Vaya, vaya. Vaya, perfecto. Vamos a ponerle, esta es la de Luciano, le vamos a poner. Luciano quiere de todo, así que le vamos a poner. Pero es de manzana. Manzana. Ok, le ponemos la manzana entonces a las dos crepitas. Qué rico ese, Ale. Cuanto Dios. Qué rico. Alejandra, me encanta. Aquí falta. ¿Es Henry, tú la quieres con guineo? Con todo lo quiero. Y con manzana. Ahora vamos a por el guineo. Quiero guineo, manzana, semillas. Quiero jalea. Quiero de todo. Ay, qué rico. ¿A dónde aprendiste todo eso, Ale? El pack. ¿En la pack? Sí. ¡Guau! Qué chido. Sí. La de Henry. ¿Qué maldito? ¿Trago de agua, güey? ¿Trago de agua? Sí. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Viernes! ¡Felicidades! No hagan, no permitan que salga la floricienta que hay dentro de mí en este momento. Y bueno, van a disculpar. El Super Minion. El Super Minion tiene problemas. Pero bueno, Ale, ahora vamos a poner la semilla, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué rico! Veamos las semillitas. Y miren. Ale, como toda buena chef. ¡Chara! Ya nos traía también mucho para que todos compartamos. Semillitas, muy bien, Ale. Ahí están. Y ahora las vamos a cerrar. ¿Cómo las cerramos? Así. Así. ¡Qué rico! Así me gusta a mí que me hagan las crepas. Que salten así, que se les salga la fresa. Les salga. Muy bien. Y ahora vamos a cortar. La vamos a cortar. Perfecto. La vamos a cortar, princesa. Muy bien. ¡Qué fácil, Ale! Me encanta. ¿Te gusta bailar también? Ella es baletista. Les quiero contar, ¿verdad, Ale? ¿Te gusta bailar ballet? Sí. ¿Le gusta bailar ballet? ¿Le gusta jugar fútbol? ¿Le gusta cocinar? Y es que definitivamente los niños que vamos dentro nos encanta hacer todo tipo de ejercicio. Ahí estamos viendo. Ale. Ahí está. La vamos... La verdad que yo soy tu asistente. Vos me puedes pedir lo que sea menos Cristo. Así que bueno, ahí está. Vamos a cerrar la otra. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ahora la vamos a cortar. Sí. ¿Y tú cocinas en casa con tu mamá? Sí. ¡Ay, saludos a esa mami tan hermosa que está por ahí! Y miren. ¡Vualá! Pero aquí falta un toque también. Le vamos a poner la jaleita. Le vamos a poner un poquito de jalea, Ale. Para que disfrute Henry y Luciano. Cha-chará, cha-rá, cha-rá. Y como Ale ya sabe cómo es el tiempo en televisión, miren ustedes. Este es para Luciano y este es para Henry. Ale, vení para acá. Y este es para todos nosotros que también nos hicieron. Vení, Ale. Sí. Por este lado. Porque miren lo que nos trajo Alejandra. Este es el resultado final de las crepas hechas por Ale. Ahí está. Un aplauso para Ale. ¡Qué bárbaro, Ale! ¡Adiós! 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 Ale, contanos. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? ¿Y le puedes mandar un saludo a todos los niños en este día tan especial? Sí. Decíselos. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Muy, muy contenta de estar aquí. Ahí está mi mamá, ahí está feliz. ¡Eso! ¡Sí! Y todo es de familia. ¡Eso! ¡Saludas a toda la familia! Ale, ¿me regalas un pedacito? Sí. ¿Sí? A nosotros nos faltó el abrazo. ¡El beso! El abrazo. Dale el abrazo y el beso, si no después no van a dejar molestar. Gracias, Ale. Dale, muchas gracias, mami. Muchas gracias a todos esos hermosos niños de Paraíso, ¿no? Que en lo personal yo me voy a caer con toda la comida y las crepas. ¿Tienen hambre? ¡Sí! Pues se fregaron, como digo yo. Ale, muchas gracias y nosotros vamos a continuar con mucho más de Hola El Salvador.